Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Hoy seguimos hablando de Shirley Arica y su participación en Tierra Brava. Tenemos información, ustedes ya han estado viendo los capítulos también, yo también los acabo de revisar, pero hay algo que sinceramente no está cuadrando, ¿No? Supuestamente, la señorita Alexandra Méndez, Méndez, perdón, había entrado a reality como amiga de Shirley Arica, ¿Cierto? ¿No? Se dijo amiga de Shirley Arica, pero amiga no es, ¿No? Ella estaría en contra de Shirley Arica, se dice, no estoy afirmando, se dice que sería por celos y estaría pues uniéndose además personas para poder nominar a la patrona, así como lo oyen. Al parecer, eh, Alexandra Méndez, por un tema de celo, por un tema de ser de repente la principal, ¿No? Eh, eh, como referente extranjera del reality, pues, se estaría uniendo a los demás concursantes que, entre comillas, están en contra de Shirley Arica para poder nominarla, ya que en algunos capítulos atrás ha visto que la está buscándola sin razón. Prácticamente le hace eh cuestionamientos y problemas por las puras alberjas. Así que no nos confiemos, ¿No? Con la salida de Eva, eh, que Eva era muy amiga de Shirley Arica, estamos dando pea de que ella, eh, pelee contra los demás. Yo sé que de esto se trata de reality, pero ahí estás tú, que me estás viendo. Acaban de ver hace un ratito un video que subí acerca de la participación y sobre lo que le pasó a Shirley Arica, ¿No? Ella necesita ahora de su apoyo. Necesita que ustedes estén pendientes de ella, ¿No? No la dejen. Porque obviamente conocemos a la patrona, ella sabe escoger a sus amistades, y obviamente no quiere llevarse mal con nadie, pero si la buscan, la van a encontrar. Así que no se confíen en la señorita que ven en pantalla. No es amiga de Shirley Arica, ¿Ok? Y se estaría uniendo con los demás para formar un complot, ¿No? Y nominar a Shirley Arica para poder retirarla de reality. Así de sencillo, así de simple. Queda en todos nosotros poder apoyar y que suene una vez más, así como comenzaron en el poder del amor, comenzaron también en Telemundo, ¿No? Con lamentablemente problemas que sucedieron, no la dejaron continuar, y ahorita estaría pasando lo mismo, pero con dentro del reality con personajes que no la quieren ver. Así que vamos, vamos a apoyarla y a estar pendientes de todo, ¿No? Yo estoy recibiendo mucha información, así que si tú tienes algo también de información, acuérdense de que todos estamos para unirnos y apoyarnos. Nosotros somos un medio digital para poder también escuchar a los fanáticos y poder hablar de lo que ellos eh quieran pues decir, también es muy importante para mí la voz del pueblo, por así decirlo, ¿No? Y obviamente estoy recibiendo bastantes críticas de personajes, ¿No? Que están yendo en contra de Shirley, Shirley Yarica también, no se deja para nada, así que estemos pendientes de ello, ¿No? La chama de Alexandra Méndez estaría en contra de Shirley Yarica y se estaría uniendo con los demás para formar este complot y nominar a la patrona. Esta es la información que quería darles, así que sepan bien por quién votar. Nosotros por aquí vamos a estar dando indicaciones, vamos a a apoyar a la patrona para que ustedes pues estén alertas, ¿No? Así como las anteritas del chapulín, estén alertas ante lo que esté sucediendo con Shirley Yarica, ¿No? Y toda información, toda información es válida, toda información ustedes pueden enviármela a través de mis redes sociales, por mi Instagram, pueden enviarme esta información, también si gustan, si tienen algo de repente que a mí se me ha pasado, yo estoy presto a escuchar a todos. Así que peluches, nos vemos, gracias por estar aquí, gracias por ver este video, los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedan ver más y más contenido como este. Bye bye, peluches.